Ahora amigos, el Dios que nos ha levantado a nosotros de las cosas del mundo y de la corrupción de esta tierra, ¿o podrá Él mucho más darnos vida eterna y ponernos en una tierra donde no hay muerte? ¿Ven? Nosotros miramos estas pequeñas pruebas y pensamos que son tremendas. Pues no son sino pequeños momentos de prueba. ¿Ven? Dios probó a Abraham. Pero cuando Él obtuvo su día B, fue cuando subió allá en obediencia a la palabra. Como ellos dicen hoy, yo sé. Escuché a un ministro hace un rato leer Hechos 2.38. Pero a Él le faltó. ¿Ven? Él dijo. Y Pedro dijo que ellos debían ser bautizados. Y entonces, entonces ellos recibirían el Espíritu Santo. No leyó el resto allí. ¿Por qué? ¿Ven? Las organizaciones han combatido ese mismísimo asunto. ¿Ahora captan la idea? ¿Ven? ¿Por qué hacen ustedes eso? ¿Qué hace que ustedes ignoren esas cosas? Si la Biblia dice eso, usted léalo exactamente como lo dice. Y diga lo mismo que dice la Biblia. Allí es cuando usted tiene nuevamente su enfoque correctamente. ¿Ven? And therefore, see, we, uh, it's been said. Y por eso, ¿ven? Nosotros. Se ha dicho. Fools walk with hobnail shoes where angels fear to trot. And that's. Los necios caminan con zapatos de clavos donde ángeles temen pisar. Really true. Y eso es muy cierto. We walk over the simple things. Caminamos por encima de las cosas sencillas. We walk over God. Le pasamos por encima a Dios. We walk over a an orchid looking for a daisy. Nosotros pasamos sobre una una orquidia buscando una margarita. Now that's it, see. Bueno, eso es. ¿Ven? Walking over the orchid. Pasando sobre la orquidia. Come back to what the word said. Regrese a lo que dice la palabra. Now we find out that the, you get your, you're out of focus there. Ahora vemos que ellos, ustedes tienen su, su, ustedes están desenfocados allí. Now Abraham had had his focus right. Ahora Abraham había tenido su enfoque correctamente. Because God said, Porque Dios dijo, I'm going to make you a father of nation. Te haré padre de naciones. When he was 75 years old and Sarah 65. Cuando él tenía 75 años y Sarah 65. And he believed God. Y él le creyó a Dios. ¿Y what he do? Él. ¿Qué hizo él? He put his focus on what Thus saith the Lord was. Puso su enfoque en lo que era así, dice el Señor. Yes, sir. And he walked right straight with that. What thus saith the Lord was. Sí, señor. Y él caminó exactamente con eso. Lo que era así, dice el Señor. Day after day he walked. Year after year he walked. Día tras día él caminó. Año tras año él caminó. Confesando que todo lo contrario a eso era, no era correcto. No, señor. It had to be that way. No, señor. Tenía que ser de esa manera. Dios lo dijo. Me imagino que algunos de sus enemigos venían, decían. ¿Padre de naciones? How many children do you have now? ¿Padre de naciones? ¿Cuántos hijos tienes ahora? No, we can't hear how I have now. I'm a father of nations. No tiene ninguna importancia cuántos yo tenga ahora. Soy padre de naciones. That's all. Eso es todo. How do you know? God said so. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. That settles it. That's the... Asunto concluido. That's just all there is to it. God said it. And that settles it. Eso es lo que importa. Dios lo dijo y eso lo concluye. So, all went Abraham. Y Abraham siguió adelante. And he finally come to that very... Finalmente vino a ese mismo. Then see, being so loyal. Entonces, ¿ven ustedes? Era muy fiel. More loyal, more testing. Entre más fiel, más prueba. See? So, he brought him back back. ¿Ven? Así que, él lo trajo allí nuevamente. I remember when... Ahora, recuerde cuando... God has counted you worthy when you have a test. Dios lo ha considerado usted digno cuando usted tiene una prueba. I don't fail this. You get this. Ahora, no fallen en esto, en captar esto. When you have a trial or a test... Cuando usted tiene un problema o una prueba... It shows the grace of God has found... Muestra que la gracia de Dios lo ha hallado. You found favor with God. Usted halló favor con Dios. That God believes that you'll stand the test. Dios cree que usted pasará la prueba. You remember he did the same thing with Job. Recuerde que él hizo lo mismo con Job. Satan said, oh, yes, I've seen Job. I said, no. Satan dijo, oh, sí, viajó, vaya. Dijo, él no. God said he's a perfect servant. Dios dijo, él es un siervo perfecto. There's none on earth like him. En la tierra no hay como él. There's nobody like Job. No hay nadie como Job. He's a perfect man. Él es un hombre perfecto. He's my pride and joy. Pues él, él es mi... Él es mi orgullo y gozo. Satan said, oh, sure. He gets everything he asks for. Satan dijo, oh, claro. Porque recibe todo lo que pide. So let me have you, man. Dijo, déjamelo a mí alguna vez. And said, I'll make him curse you to your very face. Si dijo, yo haré que él te maldiga en tu propia cara. So I'll just make him curse you. Dijo, haré que él te maldiga. God said he's in your hands, but don't you take his life. Dios dijo, él está en tus manos. Pero no le quites la vida. See, God had confidence in Job. Amén. Amén. ¿Ven? Dios confiaba en Job. Amén. When looks like everything's gone wrong. Cuando parece como que todo ha salido mal. God's giving you a trial. Dios lo está aprobando a usted. He's got confidence in you. Él confía en usted. You don't have to baby around. Él no tiene que andarlo mimando a usted. You're not a hotbed plant, a high bread. Usted no es una planta de invernadero. Un híbrido. You're a real Christian. Usted es un verdadero cristiano. God's giving you a test to see what you do about it. Amen. Dios lo está aprobando a usted para ver lo que usted hará al respecto. Amén. Don't wonder, Peter said. Con razón, Pedro dijo. These try a fiery trial will carry a joy. Estas pruebas de fuego, pues, téngalas por gozo. Son más preciosas para usted que el oro. Y muchas veces nosotros resoplamos y vaya. Oh, bueno, si yo tan solo. Pues eso, bueno, es algo que Dios le dio a usted para vencerlo. Él sabe que usted lo logrará. Él ha depositado su confianza en usted. Mi amor. Amén. Amén. Gracias por ver el video